¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Supido! ¡Vamos! No se ve la gente... ...no se ve la gente, ¡no! ¡No, alguno se puede... ...como agarraron... ...y... ¡No! Porque el picante, va a ir a ver... ¿Te puede...? ¡Gracias por ver el video! 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 Acá te voy reconectando, San Gilberto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Santi! ¡Fanti! ¡Cállate! 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 Gracias. 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 Muy bien. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, efectivo! ¡Vamos, efectivo! ¿Está dos jugadas? Segura! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Alemano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Flema! ¡Vamos! ¡Volamos! ¡Dale! ¡Dale Wurther! ¡Dale, Frank! ¡Gracias! 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 ¡Atráicia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, попробes! ¡Rios! ¡Fuera el balón! ¡Fuera el balón! ¡Fuera el balón! ¡Gracias! 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 ¡Pasa! Cuando te salen todas, quieres hacer todas ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Maldonado. R Bourbons. ¡Bien! 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 El 11 Acá en la punta La noticia ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, Chiché! ¡Buena, negro! ¡Buena! ¡Bueno, negro! ¡A mí, amigo! ¡A mí, amigo! ¡Viento, atento! ¡Poli! ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Derecha! 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 ¡Dere Gracias. 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 Sí. No tiene que tocar ni ningún elemento externo a la cancha. Para poder jugar rápido, claro. Bien. ¡Bien! ¡Bien! La blanda se concede realmente enfermo en la SUCLA. ¿Te com recentes? ¿Está bien? Gracias.